del profesor, que es el doctor Marco Antonio Marín Castro, que es docente investigador de la Beremérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. El doctor Marín Castro pertenece al DICA, Departamento de Investigación en Ciencias Agrarias. Cuenta actualmente con una línea de investigación en la temática sobre la cual se va a referir en esta clase abierta y el vínculo que tenemos con su universidad y que él está representando en este momento, data ya de varios años. Tenemos un convenio específico y a su vez el doctor Marín Castro es integrante externo del Programa de Investigación y Transferencia Tecnológica Cadena Espárrago y Otras Hortalizas, bajo un enfoque sistémico, así que venimos interactuando con él hace varios años. Así que bueno, se va a estar refiriendo a un tema que realmente es muy interesante, con mucho potencial para lo que es el área de influencia, no solo de la Universidad del Centro, sino también de las restantes universidades que integraron la red de universidades, nueve de la Secretaría de Políticas Universitarias, que formamos junto con la Universidad de San Luis, que está presente su profesora y su auxiliar de cátedra, la ingeniera Patricia Bazán y el ingeniero Alejandro Luna, y también integró la Universidad Católica Argentina. Esta actividad es una muestra más que los vínculos, aún en este periodo tan especial que estamos viviendo, se pueden fortalecer, recrear y seguir cumpliendo con el objetivo de parte de las instituciones, que es no solo cumplir con el rol docente, formador de futuros profesionales, sino también de impulsar el emprendedorismo en nuestras áreas de influencia y alternativas productivas, como en este caso, que es sumamente innovadora y factible. Así que bueno, le agradecemos muy especialmente los integrantes de la cátedra, a la señora decana y a la coordinadora de carrera, que no sé si está presente, pero que dijo que iba a participar, que es Gabriela Martinoia. Así que Liliana, si querés decir unas palabras. No, realmente quiero darle la bienvenida a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a Marco Antonio Marín Castro, que realmente ya nos ha visitado en otras oportunidades, y le agradezco profundamente que esté nuevamente hoy. Quiero agradecer también la presencia, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de profesionales y otros potenciales productores del medio de azul que he visto entre los presentes. Quiero, como les decía, dar en estas condiciones diferentes, en este contexto que nos ha dejado la pandemia, donde las distancias se acercan en este punto, y donde en algunos momentos, bueno, se pasan por momentos dramáticos en nuestro mundo, pero realmente los espacios como estos, que han sido organizados por la Cátedra de Horticultura, de la Carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra Facultad Agronómica, nos brinda nuevamente una oportunidad de tener en esta presencialidad, como les decía, en este contexto complejo, pero que hoy realmente nos acerca a dos países como Argentina y a México, y reiterar el agradecimiento al doctor Marco Antonio Marín Castro, del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Puebla, también destacar la buena predisposición de todo el equipo de la asignatura de Horticultura, y también de todos los interesantes de este convenio internacional que tiene la Facultad de Agronomía, a través de lo que es nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Puebla, y otras universidades, como la de San Luis, que lo integran también, y que hoy están presentes acompañando esta jornada. También la SAO, la Asociación Argentina de Horticultura, ha hecho llegar una adhesión para esta clase abierta, entonces también esto nota la importancia y la trascendencia, y también es interesante la mirada que tiene el equipo de Horticultura, porque hoy nos trae al doctor Marco Antonio, pero nos ha traído otras propuestas internacionales, y esto les permite a nuestros estudiantes integrar la mirada, y diversificar, y no solamente ver a través de los ojos de sus docentes, sino también empezar a mirar otras realidades, otras verdades, y la verdad que eso es sumamente interesante, porque los posiciona con propuestas que no solamente se quedan restringidas a su grupo de docentes. Así que realmente esta es una de las tantas charlas que les han brindado, y realmente todas con investigadores de prestigio y renombre internacional. Reitero nuevamente a Marco Antonio, por estar nuevamente en nuestra facultad, reitero realmente esta excelente vocación, vocación de dos experiencias que usted tiene, y también estas ganas de compartir conocimientos entre las instituciones que integran este convenio internacional. Reitero también el agradecimiento a quienes hoy nos acompañan, a todos los públicos, los alumnos, les deseo que tengan una muy buena jornada, en el día de hoy van a estar trabajando con un tema de producción de hongos comestibles, el tema puntual que se va a hacer en la cadena agroalimentaria de los hongos pre-brotus, realmente como una alternativa innovadora para la producción, y coincido con la gana, que tenemos que hacer un cambio en la mirada, no solamente pensar en la producción agropecuaria, sino también en el para quién se produce, cómo se produce, con qué calidad, preservando los recursos ambientales, pero también, así que realmente, muy buena la propuesta, muchas gracias Marco Antonio, y muchas gracias al equipo de Horticultura por haberme invitado a esta presentación. Les auguro que tengan una excelente jornada, como siempre han sido todas las que cuentan con la presencia del doctor Marco Antonio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Les vamos a pedir, por favor, si podrían silenciar los micrófonos, para que no interfiera, antes de que hable el doctor Marín Castro. Gracias. Perfecto. Cuando quiera, doctor. Bueno, podemos comenzar. Buenas tardes a todos. Este, vamos a iniciar esta charla. Y agradeciendo de permitirme estar con ustedes. Vamos a hablar de los hongos en la cadena agroalimentaria. Y para esto, pues, preparamos un poquito de material con este contenido tentativo que vamos a ir desarrollando en el curso de la charla. Y, bueno, antes de entrar en materia, pues, quisiéramos hacer unos antecedentes de cómo estamos relacionados los seres humanos con los hongos comestibles silvestres. Otra vez, un poquito de la historia, las culturas del mundo, en el arte incluso se puede ver esto. El consumo y comercialización actual en varias partes del mundo. El papel que vienen jugando en la alimentación. Algunas propiedades nutricionales, los organismos y la cadena agroalimentaria que nosotros aquí en México, en Puebla principalmente, pues, queremos mostrarles un poquito de qué se trata. Posteriormente, hablaremos del cultivo de plurotus, la importancia socioeconómica que puede representar, la importancia alimentaria, qué importancia ambiental también nos deja. Cómo llevamos a cabo una transferencia de tecnología para poder hablar de que este proceso aterrice, pues, en los pobladores, en los productores, a diferentes niveles. Hablaremos un poquito de las formas de cultivo rústico y semiindustrial y terminaremos hablando de otro aspecto de los hongos que estamos tratando de estudiar aquí en la universidad, que es la bioremediación ambiental por medio de estos organismos. Entonces, vamos a ir con la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bueno, pues, lo podemos manifestar, atender. Y al final, pues, también tendremos preguntas y de la mejor manera tratar de respondernos. Vemos esta, esta es nuestra presentación de la cadena agroalimentaria de hongos plurotus como alternativa innovadora de producción. En este caso, vamos a tratar de hablar de la historia un poquito del contexto de los hongos con el ser humano. Y platicaba yo que podíamos hablar un poquito de historia, en las culturas, en el arte, el consumo y la comercialización, el papel que juega en la alimentación, las propiedades nutricionales, la cadena agroalimentaria. Y, bueno, hablaremos del cultivo, la importancia socioeconómica, alimentaria, ambiental. Y algo muy importante, que es la transferencia de tecnología para poder llevar a cabo las formas de cultivo rústicos en industrial. Y, en última parte, la bioremediación ambiental. Ya hablaremos de cómo nosotros vemos este aspecto. Bien, en la relación del ser humano con los hongos, podemos hablar de que inicialmente debió haber sido una relación con hongos alucinógenos, por lo que se ve aquí estas siluetas ya estilizadas. Esta es la original en piedra en África. Nos habla de siluetas de hongo del género silocibe, que son hongos que contienen alcaloides y que pueden estar relacionados con las prácticas religiosas, la magia, los chamanes de aquellos tiempos, donde los seres humanos consumían estos hongos, conjuntamente quizá con los hongos comestibles. En las diferentes culturas, en la expresión de su arte, de sus construcciones, vemos cómo están representados estas formas de los hongos y nos preguntamos por qué, por qué estarían desde esas épocas. Bueno, aquí tenemos la representación de una manita muscaria, que también es un hongo alucinógeno, con ciertos alcaloides que están muy relacionados, repito, con las cuestiones mágicas, religiosas de aquellas épocas. Aquí podemos ver también al silocibe, y pues son los primeros de los que se tiene registro del conocimiento por el ser humano. En el arte, nos preguntamos, bueno, ¿qué tienen que ver los hongos? Bueno, en el Museo del Prado, en algunas obras, en este caso de Juan Bautista, tenemos un cuadro que se llama La Adoración de los Magos, relacionado con la visita de los reyes magos, Jesús, todo esto. El cuadro en sí, pues una obra de arte, pero en su pie, aquí señalado, tenemos una parte que representa los hongos. ¿Por qué lo pintó el autor? ¿Por qué lo puso ahí? Bueno, es una buena incógnita, pero está representada. En otras obras de arte, en 1916, bueno, este famoso cuadro, el cuadro de Eno, pues también tiene una representación de los hongos, en este caso un boletus, en esta forma. Entonces, hay mensajes, hay imágenes que nos presentan estos autores. En las culturas mesoamericanas, hablamos de la cultura azteca, las mayas, que son las de mayor conocimiento que se tiene a nivel mundial, bueno, pues están representados en los códices, los hongos, y volvemos a ver, el hongo alucinógeno, amanitas, y los hibes, en las esculturas, en sus imágenes, toda esta cultura, todo este rito hacia estos hongos. Y empiezan a aparecer estos hongos, como el que vemos aquí, que es un pílago mairis, que es una enfermedad del maíz, pero que en estas culturas fue uno de los hongos comestibles asociados a este cultivo. En Mesoamérica, el cultivo del maíz, pues es el principal. En el siglo XVI, en Puebla, principalmente aquí tenemos un convento en la ciudad de Cholula, donde está instalada ahora la biblioteca de la Universidad de las Américas, y en estas restauraciones que hicieron para recuperar las imágenes originales, también se ven alegorías a los hongos generadas por los indígenas que construyeron estos conventos. Entonces, como podemos ver, hay un contexto de por qué los hongos son importantes. Inicialmente lo podemos decir hacia la religión, pero se fue pasando hasta lo medicinal y llevó ahora al consumo de hongos a nivel de alimento. Tenemos toda una literatura que nos habla de estos efectos religiosos estudiados por científicos de renombre mundial en diferentes años. y hasta la fecha en Puebla hay un santuario que se llama del Longuito, del Señor del Longuito, porque hay un fósil por ahí de un hongo en el que la población dice que se ve un crucifijo y bueno, está en un altar en una iglesia en la parte norte del estado. Todo esto es folclor, es pues también conocimiento antropológico y pues es lo que yo quiero comentarles para entrar en este contexto. Bueno, a nivel mundial empezamos ya una época actual, el consumo tradicional de los hongos silvestres. Digo silvestres porque después hablaremos de los hongos cultivados. Los hongos silvestres o lógicamente son hongos estacionales. Tenemos que comprender que solamente en época de lluvias, en épocas del año en los que se pueden colectar. En España pues hay toda una tradición de colecta, consumo, concursos, venta, incluso hay una cultura de sembrar bosques, con muchos años de anticipación para que posteriormente se pueda tener un ambiente propicio para los hongos. Aquí podemos ver las trufas, algunos hongos como lactarios que son propios de las zonas de España y que existe toda una tradición en su colecta. en Italia pues tenemos también esta tradición y aquí resaltamos y claro hay muchos hongos que se colectan pero los más famosos, caros, cuestión gourmet, las trufas que son trufas negras, trufas blancas y como hay toda una cultura de entrenar animales como perros, como cerdos para rastrear estos hongos en el campo porque son micorrísicos y están cerca de ciertos árboles entonces los olfatos de estos animales los detectan y bueno a partir de esto se genera toda una industria, toda una economía pues muy grande, pero repito son hongos sin destras. También en Italia bueno hay un comercio ya establecido de hongos género boletus y donde ya todo un procesamiento de cultivarlos procesarlos y presentarlos al público en cierta forma de preservación. Bueno África no se queda atrás también tiene una costumbre de recolectar vender comercializar estos hongos silvestres y pues es el contexto de por qué al ser humano nos interesa tanto como alimento es un alimento alternativo cuando no hay cultivos no se puede cultivar por las zonas geográficas en fin bueno los hongos siempre estarán ahí jugando un papel ambiental muy importante que es el de descomponer la materia orgánica que cubre estos suelos y propiciar la generación de la cubierta vegetal que nosotros podemos consumir como cultivos hongos comestibles en centro américa pues estamos hablando de américa también vemos que hay tradición estas fotografías nos muestran que hay este comercio y se dan cuenta bueno en américa pues está muy relacionado a las etnias indígenas a los pueblos indígenas pueblos autóctonos en Europa está muy relacionado con otro tipo de pobladores propiedades pobladas bosques en fin pero sigue siendo un concepto de recolección de consumo incluso de fiesta en algunos lugares porque son épocas del año en las que uno tiene acceso al bosque hay guías hay formas en Europa de acceder de pagar cuotas de generar economía por la recolección en américa pues es diferente en mesoamérica quien está en contacto con estos hongos pues es la gente que vive en la montaña que vive cerca de estos pueblos y bajan estos productos que los consideramos forestales no maderables a la comercialización pero también nos encontramos que hay como la selección de hongos en las grandes urbes en Nueva York también ahí se maneja este tipo de actividad en Asia pues no se diga lo que es Japón China todas estas culturas millenarias tienen el concepto de los hongos como algo medicinal nutritivo y por supuesto económico entonces podemos ver con estas fotografías como el hombre ha estado relacionado con los hongos desde el principio hasta nuestros días y generalmente con hongos silvestres estacionales bien en México pues no nos quedamos atrás tenemos algunas montañas aquí en Puebla donde los pobladores hacen las colectas nosotros nosotros como universidad hemos hecho colectas tratan de hacer algunos inventarios y vemos aquí algunos hongos comestibles como los lactarios las rúsulas los glicosives este boletus que son apreciados por la población y el comercio de estos hongos en nuestro país vamos a ver que hay diferentes estados en diferentes zonas vamos a encontrar en los comercios de la calle en los comercios informales pues la venta de estos vegetales de vegetales de hortalizas de legumbres y siempre presencia de estos hongos en el caso de vírgolas pílago maidis y agaricus campes el famoso champún una variedad de estos hongos que nosotros aquí cerca de Puebla pues podemos apreciar tenemos las trompetitas o picocibe tenemos somarias que son también apreciadas tenemos geastrum y coperdum y las morquelas que también son muy apreciadas porque son huecas se pueden cocinar con algún relleno de otros alimentos bueno estos organismos estos hongos juegan un papel muy importante en la alimentación la alimentación en países en desarrollo y en México vamos a poner como ejemplo nuestro país la alimentación es deficiente y más ahora con todo esto que se ha dado de la contingencia pues salen a relucir muchísimos problemas de alimentación que tenemos en México fíjense tenemos problemas de obesidad de diabetes de los mexicanos la diabetes en 65 era la causa de muerte número 35 y ahora ocupaba uno de los primeros lugares aunque estas enfermedades pueden ser de carácter genético pues estamos relacionados a la alimentación en México se consume muchísima soda refresco cae 300 litros anualmente por un mexicano y se comen alimentos y les llamamos chatarra que son las frituras pues este casi un kilo diario estas costumbres pues son este increíblemente artificiales pero es nuestra realidad en 1922 el 1.5% del total de las muertes en México corresponderían a enfermedades crónicos degenerativas esto ha ido aumentando en el 92 fue el 53% en el 2018 pues una es una de las principales causas de muerte en adultos mayores y actualmente en este contexto de la pandemia pues se han convertido en factores de comorbilidad por eso es que aquí resulta muy importante la iniciativa que surgió en las universidades de ustedes la respuesta de ver que come el latinoamericano como estamos alimentándonos y bueno estos resultados van a van a darnos una una buena idea de esta de esta situación la alimentación sana como la podemos entender pues en la dieta humana debe ser completa suficiente equilibrada que garantice una completa satisfacción biológica psicológica y social este esta primicia bueno se da con el consumo de alimentos que tengan proteínas nutrientes y que puedan ser este coadyuvantes de la salud aquí ponemos como ejemplo un ejemplo solamente el espargo la toronja de los contenidos que tienen de ciertas sustancias que nos ayudan a tener pues una funcionalidad en su organismo mejor y bueno este eso es a lo que aspiramos en el uso de alimentos cotidianos pues está muy claro que la importancia que tienen para nuestra salud para nuestro funcionamiento pero existen otros alimentos que no se les ha dado esa connotación tan importante porque repito a lo mejor se ha manejado como de gusto como de gourmet como de época del año que los podemos comer colectar y bueno hasta ahí queda ¿no? pero estos son los hombos comestibles vamos a hablar de los cultivados el potencial que tienen de acuerdo a sus propiedades pueden ser medicinales o pueden ser alimenticias pues son únicas ¿por qué son únicas? porque son organismos que no son vegetales su forma de metabolismo su forma de alimentación de generar sustancias propias metabólicas pues son un poquito diferentes mucho diferentes entonces estos hongos estos organismos debiéramos promover su inclusión dentro de los alimentos cotidianos dentro de la canasta básica de alimentación que conocemos porque pues nos presentan propiedades alimentares adecuadas los hongos comestibles dependiendo bueno las cuestiones de las diferencias bibliográficas nos dicen que tienen entre 19 y 35% de proteínas aprovechables en peso seco y que comparados con las hortalizas con algunas frutas pues las frutas podemos tener de 7 a 13% entonces por ahí bueno tenemos un plus en cuestión de proteínas en cuestión de vitaminas los hongos se ha reportado que tienen vitaminas de complejo B de 2 de 6 de 12 vitaminas entre otros esto los hace atractivos contiene minerales fósforo hierro calcio bajo contenido de glucosa purinas grasas sodio ricos en fibra estas propiedades que estamos hablando pues los hacen un alimento de alto valor para ser este incluidos en diferentes dietas pueden ser por satisfacción de poner un alimento diferente o por este pues estar consumiendo este tipo de nutrientes este tipo de sustancias que pueden ayudar en nuestra salud hablamos de los hongos cultivados son diferentes a los hongos colectados silvestres en una línea del tiempo sobre el cultivo de hongos de los que se tiene referencia por supuesto hay más pero los representativos del año 600 está el famoso oreja de Judas que es una auricularia que bueno tiene forma de oreja y de Judas no sé por qué se lo pusieron pero en China es uno de los hongos que se consume que se produce y está muy arreglado el agaricus campestris lo que aquí en México se llama champiñón está reportado en 1650 en Francia como inicio de su cultivo en partes de cuevas hasta en forma accidental se inició este cultivo y bueno hasta la fecha es uno de los primer lugar de hongos primer lugar de hongos cultivados a nivel mundial tenemos el shiitake que es un hongo que en Japón se consume bastante características gourmet y está por ahí reportado de alta costa y a partir del año 1900 empieza el cultivo de las guírgolas o de pleurotus entonces el cultivo de estos hongos como verán es ancestral en épocas de 1600 pero en 1900 empieza el cultivo de pleurotus y actualmente ocupa el segundo lugar en producción mundial porque es un hongo que se adapta a su cultivo en diferentes condiciones no así estos que están aquí que son muy estrictos en cuestiones de sustrato temperaturas humedades en champiñones lagáricos pues el composteo de materiales que lo hace más elitista en su fabricación en su producción perdón y que está muy vinculado a producciones industriales este también en cambio pleurotus está dispuesto a ser cultivado desde formas rústicas a producciones industriales de acuerdo a la sociedad inglesa de la ciencia de los hongos comestibles en el mundo se consumen alrededor de 25 millones toneladas de hongos de 30 especies diferentes es una cantidad increíble ahora viene la pregunta ¿por qué cultivar pleurotus? esa pregunta pues no la hacemos ¿no? ¿por qué entra a las vírgolas? y yo lo considero bueno lo tratamos de hacer simple trabajar con este hongo se justificaría por dos aspectos primero su carácter saprófito hace que crezca en diferentes materiales podemos decir muertos ¿no? madera muerta ocupa principalmente lignina y celulosa entonces al no ser parásito pues lo podemos hacer crecer en diferentes sustratos que tengan celulosa y lignina este entonces hay una gran variedad de residuos agrícolas que son considerados desechos y que en el mundo se generan en millones de toneladas no todas se ocupan por supuesto entonces a veces hay una contaminación tremenda por decir los agrícolas y el cultivar este hongo puede ser una alternativa para este generar energía alimentos a partir de lo que para muchos podría ser basura claro los desechos agrícolas son utilizados también para el ganado en otros aspectos pero en muchos lugares no hay ganados no hay inversión y son factores de contaminación muchos de estos residuos son difíciles de degradar en el suelo y no aportan lo que uno quisiera como abonos agrícolas pero sí sería algo importante poder generar alimentos a partir de los su cultivo no genera residuos que trastornen el equilibrio ecológico y además en la literatura especializada y en las prácticas que se han hecho podemos decir en forma general que un kilogramo de sustrato de residuo seco nos debe generar un kilogramo de hongos frescos entonces esta proporción pues la hace atractiva a un productor en la cadena agroalimentaria de hongos en Puebla hay un documento por parte del gobierno que es las cadenas productivas agropecuarias y agrícolas del estado de Puebla entonces aquí se maneja los hongos dentro de una cadena productiva bueno ¿por qué los hongos se manejan así? porque la agricultura en la mayoría de las zonas marginadas y de esa pobreza que en México hay bastantes es de subsistencia entonces la agricultura solo produce para autoconsumo y esta alimentación pues es muy deficiente comparada con la que vimos en las fotografías anteriores no está cumpliendo esa función de nutrir adecuadamente entonces bueno los organismos gubernamentales han establecido ciertos apoyos económicos al campo para resolver este problema pero es tan complejo por las zonas agrícolas por varios aspectos que no ha resultado como una solución entonces se generan en consecuencia fenómenos de nutrición principalmente infantil y el incremento en el índice de migración mucha gente joven emigra al extranjero por nuevas alternativas puebla puebla es uno de los principales estados que tiene este problema porque no hay incentivos y en este contexto la propuesta del grupo de trabajo de la UAP pues tratamos de hacer accesible a las comunidades por medio de tecnología limpia que tenemos que dejar esto muy serio económica sustentable metodologías propias adaptadas al clima a los recursos naturales a las zonas de influencia sus características económicas fíjense que el cultivo de hongos a nivel gubernamental pues dicen si vamos a hacerlo en tal parte pero se tiene que estudiar qué condiciones son de esas áreas para poder establecer las metodologías que nos ayuden a que haya éxito en esta situación entonces la pregunta es cómo hacer esto que estamos haciendo cómo hacer tecnología limpia cómo adaptar al clima cómo incluir en estas zonas económicas cómo hacer que los hongos puedan interesarle a los productores la pregunta es cómo hacer bien este aquí vemos las zonas que les mencioné de nuestro estado principalmente esta zona norte es una zona de serranías de montañas de alta humedad y es donde se puede construir el cultivo de los hongos a mayor proporción en esta parte colindamos con Veracruz también es una zona húmeda y también se ve que hay aumento de esta posibilidad y esta parte que tenemos aquí es la más seca que damos con el estado de Guerrero pero si se dan cuenta en todo el estado y ese interés nosotros como universidad hemos llegado a estas zonas y tratamos de responder esa pregunta ¿cómo hacer para poder tener este tipo de hongos o este tipo de producto? bien para hacerlo nos planteamos un proyecto un trabajo de buscar estos hongos en su hábitat natural su hábitat natural uno de ellos es los árboles de Hipomea murucoides conocido como árbol de casaguate es selva baja caducifolia endémico de la zona y es un hábitat donde el hongo pleurotus se reproduce de forma pues favorable en esta zona entonces lo que nosotros hicimos lo que nosotros tratamos de hacer fue recuperar este hongo ver sus condiciones aquí vemos lo llevamos a nuestro laboratorio crece naturalmente en forma silvestre en estos troncos el material está en descomposición de lo que decíamos es saprófito entonces crece en madera en descomposición utilizando la celulosa la limina que va quedando y aquí lo tenemos si nosotros tenemos estos troncos los llevamos a casa los merecemos los hongos se van a reproducir y vamos a tener ahí este cultivo ¿cuánto tiempo? pues el tiempo que dure la madera entonces aquí viene lo importante para nosotros ya lo localizamos ya lo tenemos ahora viene el proceso de domesticación este proceso de domesticación lo llamamos así no a lo mejor no es el más adecuado domesticarlo para nosotros es meterlo a medios de cultivo a cajas de petri a reproducir su micelio a partir de estos cuerpos fructíferos nosotros vamos a obtener este micelio que lo vamos a ir reproduciendo mediante la capacitación a los estudiantes de nuestras diferentes facultades en reproducirlo en granos en trigo en sordo para hacer el inóculo primario lo que comúnmente se conoce como semilla del hongo entonces este es un proceso de capturar captar a estos chicos que tengan el interés capacitarlos en esta elaboración de esta parte del micelio capacitarlos en el cultivo como tal que aprendan a hacer este proceso si se dan cuenta es al ver esta esta bolsa lo que estamos nosotros haciendo es tratar de reproducir este tronco que en la naturaleza sería nuestra similar o símil a la bolsa en este tronco nosotros tenemos lignina y celulosa y el hongo está creciendo nosotros para domesticarlo necesitamos agregar lignina y celulosa que la encontramos en los residuos y la incorporamos en un contenedor y ahí tenemos una similitud con el tronco anterior por lo tanto vamos a darle estas condiciones de humedad desinfectando el sustrato mediante agua caliente o vapor de agua y vemos cómo se va desarrollando el micelio que en el hongo no lo vemos porque está en el tronco no lo vemos porque está adentro pero en la bolsa sí lo podemos identificar cómo va invadiendo y cómo va desarrollando estas formas de capacitar también implican experimentación sobre formas de cultivo los estudiantes bueno se meten a experimentar cómo lo podemos hacer crecer en estas bolsas aquí vemos algunos ejemplos lo que vimos en los troncos bueno aquí lo vemos en la bolsa y también experimentación sobre formas en diferentes contenedores diferentes formas de agregar estas bolsas sobre soportes sobre alambres tendidos como anaqueles para poder tener estas estas fructificaciones aquí está implícito conocer la temperatura la humedad todas estas características propias del cultivo y además también tenemos que generar la capacitación para lograr un valor agregado ¿qué quiere decir esto? bueno llevar el hongo hasta una posible un posible envase en salmueras escabeches de vinagre para que se pueda darle un valor agregado a esta situación como podemos ver aquí por los estudiantes en el área de alimentos se han encargado de hacer esta situación bueno tenemos aquí los sustratos o nos preguntamos en qué sustratos podríamos llevar esto allá afuera de los laboratorios y por qué escogeríamos ciertos sustratos bueno dependiendo de la especie cultivada podemos alcanzar rangos de proteínas de lípidos de fibras aminoácidos que ya lo platicamos en fotos anteriores son propios de este cultivo los sustratos utilizados generalmente son pajes de cereales residuos de cultivos agrícolas pastos acerrines bagazos de caño de azúcar entonces aquí empezamos a ver qué sustrato podemos utilizar dependiendo de la región o el lugar al que vamos a ir o que al lugar donde vamos a proponer este cultivo en un lugar donde no hay paja de cereales no las podemos proponer pero si hay pastos o si hay maderas entonces aquí se juega con todo este proceso si se dan cuenta hasta aquí hemos tratado de generar la metodología experimentar nosotros en los laboratorios ver cómo se hace el cultivo a qué nos enfrentamos para poder proponer un sustrato en diferentes zonas y un método de producción aquí vemos algunos de estos sustratos aquí vemos los pastizales en alguna zona del estado que son grandes los residuos agrícolas que se generan y algunos cultivos por ejemplo aquí tenemos yuca carnerosana es una palma de parte de zonas desérticas semidesérticas de esta palma se pueden extraer algunas enzimas y el bagazo que queda puede ser utilizado como sustrato dependiendo de estos sustratos por ejemplo aquí tenemos tallos de algodón fibra de coco tallos de sorgo vamos a ver que el análisis dromatológico de los hongos pues va variando va teniendo diferentes composiciones de proteína aminoácidos grasas potasio magnesio sodio entonces esto tenemos que conocerlo para poder manifestarlo también dentro de nuestra idea de que acepten este cultivo dar esos datos implica que los productores pues al conocerlos también se interesen y se pueda etiquetar se pueda manejar de esta manera la importancia de estos hongos y viene posteriormente la transferencia de tecnología ¿cómo vamos a hacer esta transferencia? bueno todo lo anterior es para generar una metodología propia para la producción del hongo en son naturales en este caso son naturales experimentando con sustratos alternativos y diseñar un módulo rústico de producción para fomentar la adopción de estos hongos que son un alimento inocuo colaborar la seguridad alimentaria intentar generar ingresos económicos alternativos a la agricultura en las zonas que ya ya mencionamos entonces bueno aquí en esta imagen tenemos un resumen de ilustración que nos dice cómo es el proceso tenemos los sustratos pasan por un proceso de desinfección en agua caliente en vapor de agua se llevan a una inoculación con el micelio que vimos en otras fotografías que logramos obtener en el laboratorio se van en contenedores hay un proceso de incubación hasta llegar a la producción este proceso nos lleva aproximadamente 40 40 días 50 días con 3 o 4 cortes bueno esto sería lo rústico pero también hay formas un poquito más arriba económicamente hablando que se pueden hacer si se sustituye la desinfección del sustrato por agua con vapor en unas cámaras pues ya especiales para esto bien y aquí tenemos como ejemplo hacia dónde va esta economía por parte de la universidad vamos a ver después que se puede escalar a otros productores pero nos enfrentamos a esta situación hace tiempo y bueno tratamos de aterrizar y se dan cuenta bueno nuestra metodología lo que hicimos en los laboratorios la capacitación a los chicos el experimentar con sustratos bueno ahora a dónde los llevamos pues a esas zonas donde la seguridad alimentaria está difícil donde no hay estos alimentos los cultivos normales y bueno nos enfrentamos a esta situación son condiciones rústicas donde las mujeres juegan un papel importantísimo donde ellas entienden muy bien el proceso de cultivo y eso es importante porque el varón siempre está hacia la agricultura y las mujeres al platicar con ellas y comentarles de qué se trata el cultivo bueno están más receptivas y lo pueden hacer pero vamos a ver que estamos hablando de poblaciones de ascendencia indígena en condiciones difíciles y ahí tenemos que llegar para poder hacer este enfoque del cultivo el gobierno como dijimos bueno ha apoyado estos proyectos que se necesita pues que la gente se agrupe haga una pequeña sociedad y da recursos para poder construir estas unidades pero deben ser después de que la gente está capacitada y demuestra que puede hacerlo pero nos enfrentamos a condiciones muy rústicas muy rústicas del proceso lo que en la ciudad podría ser calentar agua vapor de agua con combustibles gas bueno aquí tiene que ser con leña y ahí empezamos un problema serio un reto más que un problema tenemos aquí las formas rústicas como se pueden hacer y algunos algunos ambientes en los que no son nada propicio para esto bueno hasta aquí llevamos una hora podemos continuar o hacemos una pausa marco como usted considere pues no sé si no se han cansado avanzamos otro poquito ahí está avanzamos una media hora 20 minutos más y hacemos un descanso ¿le parece? sí por supuesto perfecto entonces este estas son las condiciones que a las que nos enfrentamos por eso muchas veces no se tiene el éxito que no quisiera porque hay que convencer hay que educar hay que entrar en esta idiosincrasia que repito ya es un cultivo ya no es ir a recolectar los hongos en el campo es tratar de producirlos de una manera más más estable y entonces necesitamos condiciones higiénicas condiciones de asepsia y repito las mujeres son en estas comunidades las que nos permiten intentarlo y tener éxito para estos estos ejemplos entonces nos vamos a a la capacitación a la transferencia de esta tecnología que si nosotros pues lo manejamos como una tecnología propia porque pues es parte de nuestras experiencias pero bueno esta tecnología este método pues está muy difundido lo podemos encontrar en la bibliografía lo interesante es poder adaptarlo a nuestras condiciones aquí vemos las capacitaciones que se dan las instrucciones y bueno de llegar a tratar de producir que las personas vean esto y les promueva su interés para seguir adelante esto es importante porque para llegar acá pasamos por muchos problemas de contaminación problemas de higiene que están en estas zonas y generalmente se contamina esta bolsa no produce lo que nosotros queremos y la gente dice no pues creo que no es por aquí afortunadamente llevando las cosas adecuadas y procesos adecuados bueno llegamos a estos ejemplos a estas capacitaciones iniciales y se ha logrado o se logró en esos momentos la adopción de esto algunas asociaciones algunos grupos trascendieron más allá hicieron sus cooperativas y lograron ya para producir estos hongos aquí vemos otras canciones rústicas si lo vemos acá vemos que los hongos están creciendo en la parte baja de las bolsas inicialmente quiere decir que las condiciones ambientales aquí en el módulo este no son tan adecuadas hay mucha diferencia de humedad y por eso se está dando esta parte todo eso hay que comentarlo hay que decirlo con los productores y bueno tratamos de llevar esto a buen plan bien el proceso o la metodología que estamos viendo nos da para tratar de promover entre los productores innovación innovación en ese sentido vemos esta construcción la hemos visto en otras fotografías bueno aquí los productores lograron que el gobierno les financiara primero su construcción segundo que pudieran adaptar estos paneles solares para generar energía eléctrica para generar comodidades para el cultivo vemos que ellos trataron cambiaron la bolsa tradicional de polizileno por contenedores de plástico donde se puede trabajar mayor cantidad de sustrato y con las medidas adecuadas bueno lograron hacer una producción pues ya rentable y bueno este es un caso de éxito donde nos involucramos un poco por supuesto el trabajo es 100% de los productores y tratamos de presentar estos conocimientos claro hay mucho ensayo y error fracasos lo importante es que se estandaricen las condiciones y se pueda manejar este cultivo para que genere economía aquí vemos parte del proceso y los productores que participaron en esto ahora la otra pregunta que hace falta para consolidar la carga de hondos comestibles bueno eficiencia en el proceso de cultivo en condiciones rústicas es decir que la capacitación sea responsable que esté bien documentado y pueda trabajar con ellos las prácticas de higiene general pues que sean estrictas y aquí viene un proceso de educación de mostrar algo que ellos no ven por ejemplo cuando nosotros hablamos de que hay microorganismos contaminantes y que se necesita limpieza nosotros lo vemos en el microscopio en el laboratorio este es nuestro lenguaje cotidiano de contaminaciones de microorganismos pero para mucha gente eso no lo ven no existe entonces la aplicación de prácticas de higiene son deficientes y esto genera pues problemas en el en el cultivo que no no lo consideran parte de de su actividad lo consideran como un factor externo ajeno y que ellos están haciendo bien las cosas entonces aquí viene un proceso de convencimiento y de mostrar que si existen estos microorganismos y que hay que desinfectar periódicamente las instalaciones y el equipo de trabajo control y manejo de los sustratos y bueno escoger que sustratos pueden ser que estén completamente secos que no estén enmohecidos que no estén con alta carga de organismos contaminantes que no los vamos a poder desinfectar si queremos por la misma carga que tienen en estas condiciones la desinfección adecuada pues un proceso de pasteurización o desinfección y el uso de micelio activado sano este es uno de los principales problemas que tienen los productores llámense a cualquier nivel el micelio sano la semilla para los hombros a nivel de rústico pues esto es difícil de alcanzar porque va de mano en mano entonces cuando les llega puede estar contaminado a nivel industrial pues ya son grandes empresas las que están trabajando con esto y bueno se aseguran ciertos estándares y la comercialización de los hombros comestibles frescos y envasados pudiendo trabajar con esto nosotros podemos decir que se puede consolidar esta cadena en la medida de que veamos estas condiciones observemos estos estos procesos y algo que nosotros tratamos de implementar es un módulo de producción donde nosotros explicamos qué áreas debe tener esta zona que se puede construir con materiales muy básicos muy básicos para generar este local que pueda permitir el cultivo constante de estos zonas pueden ser con cartón pueden ser con cortezas de madera de árboles pueden ser con tela plástica pueden ser un material de construcción si se permite pero se plantea que haya por lo menos tres áreas una donde se va a trabajar la parte de desinfección se va a sembrar la parte donde se van a incubar y una parte de producción esto es algo de lo que nosotros si se dan cuenta lo que inició como ir a recolectar los los hongos bueno tiene que aterrizar en esta propuesta hasta tratar de decir bueno en dónde lo vamos a cultivar y bueno a mayor escala aquí viene algo que bueno podemos platicarlo podemos sustituir todo lo que vimos del cultivo rústico a mayor escala siempre y cuando pues haya economía tenemos esta cámara o este túnel de pasteurización o de desinfección donde se aplica vapor de agua durante varias horas se puede hacer temperaturas de 60 a 70 grados en el caso rústico tenemos que alcanzar temperaturas de 100 de 90 perdón y tantos para que con el vapor de agua se baje la población microbiana aquí se puede hacer a menor temperatura más tiempo porque se puede controlar y los sustratos saldrían con mayor eficiencia de desinfección y viene ya el trabajo aquí vemos un proceso de agaricus lo quise mostrar porque ya está industrializado se pueden ir haciendo estas bolsas estos paquetes para su cultivo encontramos productores que quieren tener una generación de hongos mayor y también al tener un espacio mayor bueno se generan problemas mayores de control que tenemos controlar como la contaminación aquí vemos una contaminación muy fuerte de tricoderma de aspergillus que son hongos filamentosos hongos de moos que son difíciles de quitar una vez que han ingresado en el proceso sin embargo bueno aquí vemos estas producciones a mayor escala también lo podemos llevar a invernaderos en estos invernaderos pues lógicamente se tiene que manejar un sistema de ventilación de extracción de intercambio de aire porque se necesita aire fresco humedad temperatura para poder hacer estos cultivos y toda la infraestructura que se lleva a cabo pues requiere una inversión mayor y los estándares del proceso también tienen que ser ajustados a estas dimensiones bien a nivel de invernadero podemos trabajarlo de esta manera se pueden cultivar las bolsas siempre cuando estén en un ambiente después de su incubación que no tengan contaminación las bolsas pueden abrir y mantenerlas con humedad para producir aquí vemos otra forma de trabajo ya más más este intensa intensiva vemos cómo se pueden mantener en invernaderos y la complejidad de las instalaciones pues va subiendo va subiendo de inversión tenemos sistemas de irrigación tenemos sistemas de temperatura tenemos anaqueles donde esto va generando un proceso de mayor inversión mayor ganancia aquí vemos otra forma de trabajo las bolsas se siguen utilizando como polietileno bolsas de polietileno porque es lo más económico aquí vemos diferentes tamaños la el control de las temperaturas y las humedades es muy importante y bueno aquí vemos una producción esto que se ve opaco pues es la nebulización del agua el agua de riego y podemos tener ese tipo de producción esto es lo que llama la atención del productor que quiere llegar a esto a niveles un poquito más elevados y en diferentes formas de trabajo presentación del doctor Marco Antonio Marín Castro sobre la cadena de producción de los hongos tipo yrgolas y ahora en esta segunda parte que va a ser referencia a lo que es bioremediación con el empleo de estos hongos les pedimos que tomen nota de las inquietudes preguntas dudas que puedan tener así cuando el doctor Marco Antonio termine su presentación podemos conversar con él y aclarar todos los aspectos que ustedes deseen bueno doctor Marco Antonio si bueno este comenzamos otra otro aspecto de pleurotus hasta ahora hemos visto pues su su producción su forma de de hacerlo crecer de hacerlo de tenerlo en cultivo estos hongos tienen una gran ventaja al poder degradar la celulosa y la limina sus procesos enzimáticos pues van generando ciertas posibilidades de utilizarlos este en otros aspectos y sus características de resistir temperaturas de resistir el crecer en condiciones adversas pues también nos hace pensar que pueden utilizarse en otros procesos nosotros tratamos de con este hongo y con otros otros más de aprovechar estas posibilidades la bioremediación ambiental significa que tratemos de restaurar algún problema de contaminación generado por el ser humano y tratar de hacerlo con microorganismos con bacterias con hongos con algas con plantas de tal forma que sea un manejo amigable que no generemos más problemas al tratar de resolver uno entonces la bioremediación pues se da a cabo con bacterias con hongos principalmente que pueden ir degradando ciertos componentes que el ser humano ha generado en este caso vamos a hablar de metales primero la metalurgia y la minería en nuestro país ha causado muchísimos problemas muchísimos problemas de contaminación del agua que es utilizado en la agricultura que es utilizado para potable entonces esta esta minería esta industria pues ha generado que se vayan acumulando se vayan arrojando al medio pues gran cantidad de desechos de minas y que aparentemente pues llegan al suelo pero al final van a trascender hasta los mantos freáticos y estos mantos freáticos van a llegar a los ríos al ser humano nuevamente pero con cargas tremendas de vitales de contaminación entonces pues poniendo en contexto esta esta forma en Sonora en la parte norte del país hubo un guerrano en una minera de cobre y bueno las causas lo que originó esto pues ha sido tremendo no solo en México bueno cualquier parte que se ve la explosión a metales es muy muy pesada muy difícil entonces este es un problema es un problema es un problema y que se va dando también en las aguas residuales plantas tratadoras de aguas residuales como ustedes puedan imaginar pues a estas plantas tratadoras llegan aguas negras llegan muchas partes y muchas veces las industrias que no respetan el vertido de estos de sus aguas no hacen tratamiento y llegan a la a la planta luego salen de ahí y generalmente van a recontaminar el río alimento trético y el ciclo vicioso se sigue dando de tal manera que nos genera un problema serio serio de salud salud pública salud ambiental entonces esto se da a nivel mundial que las aguas residuales se utilizan en todo el mundo y aquí vemos un ejemplo nada más los que están en azul pues son las donde se utilizan las aguas residuales claro en Europa y toda esta parte pues se utilizan pero salen de las plantas tratadoras salen adecuadamente Latinoamérica no ha pasado así y es el problema que tenemos presente bien entonces se planteó pues dilucidar si los hongos comestibles de este género podían con estos hongos podríamos generar una metodología que permita desarrollar estrategias para recuperar el bien agua el recurso agua este como como hacerlo como poder hacerlo entonces se trató de ver que partes del hongo podrían ayudarnos a tratar de atrapar estos metales parece ilógico no decir bueno como el hongo va a atrapar estos metales bueno pues se planteó un problema de investigación donde dijimos bueno los hongos del género pleurotus vamos a tener una metodología propuesta de desarrollo recuperación mediante la remediación de hongos como hacer esto bien primero en el laboratorio tratamos de hacer crecer el hongo pleurotus en medios de cultivo que tuvieran concentraciones de metal y ver si en estos medios de cultivo el hongo podía crecer eso nos indicaba que era resistente a estos procesos de contaminación si no crece como lo vemos en esta parte a diferente concentración decimos bueno pues en cadmio no se desarrolla no nos genera micelio no hay crecimiento probablemente el cadmio si le afecte tremendamente y no pueda sobrevivir en este caso pero en manganeso en plomo en cobre vimos que a diferentes a diferentes concentraciones bueno si crecía se desarrolla adecuadamente entonces eso nos dio pauta a pensar que podríamos trabajar con él porque esto indica que el hongo puede al crecer puede absorber el metal el micelio y lo puede introducir a su organismo y entonces lo va a retirar del medio de cultivo si lo retira del medio de cultivo indica que tiene la capacidad de absorber estos estos metales entonces hicimos algunas pruebas hicimos formas de crecimiento y logramos ver que el hongo si podía desarrollarse en periodos de días a diferentes concentraciones y nos iba dando este crecimiento lógicamente no vamos a llevar el hongo a contacto con las aguas contaminadas vamos a llevar estos cuerpos sutíferos en el micelio de las cajas de petro entonces teníamos que pensar cómo lo llevamos o cómo podemos proponer una alternativa que detenga estos metales bueno vimos acá este estudiamos el crecimiento radial de las cajas lo que estamos viendo acá bueno se graficó se hicieron mediciones constantes y logramos ver con una cepa dos tres cepas según pudimos hacer el ensayo cómo se podía desarrollar y qué metales no dejaban crecer qué metales sí en este caso tenemos este en cromo en plomo en cadmio que son los metales más peligrosos que podemos comentar que no tienen ninguna función por ejemplo el plomo en nuestro organismo simplemente causar daño el carne pues definitivamente tampoco tiene una función en nuestros organismos vivos y sí causa problemas muy serios de salud entonces vimos la posibilidad de utilizar el micelio que sí resiste pero cómo cómo lo planteamos bueno pues en los diferentes las diferentes formas de cultivo siempre va a quedar este residuo que tradicionalmente se corta se pica se le puede dar a los animales como suplemento de la alimentación de su dieta porque lleva aquí proteína acuérdense lo que vimos en las primeras diapositivas donde la composición de los hongos tienen proteína que no hace factores nutritivos y lógicamente aquí en este residuo que ya produjo ya generó el alimento nos deja este bagazo que nosotros le llamamos matriz residual bueno pues aquí está implícito el micelio con todas esas características y en la literatura vimos el micelio forma películas biopelículas que pueden ser de material vivo o de material muerto y que estas películas al contacto con los metales tienen un efecto de absorción de el metal en solución pasa al interior del micelio o a la película y se detiene ahí se mantiene durante un tiempo razonable si las concentraciones PH condiciones de la solución lo permiten el metal se vuelve a desprender y vuelve a entrar en la solución entonces lo que nosotros hicimos es calcular en las gráficas cuando era la máxima absorción y cuando podía haber una desorción para poder establecer un tiempo de contacto bien pues esta matriz esta residual nosotros lo propusimos algunos chicos que se han involucrado con su tesis para introducirlo en un modelo de filtro de biofiltro con capas de esta residual intercaladas con material inerte que no reaccione que no reaccione que no absorba metales lo vimos lo probamos con testigos con formas paja sola en material inerte solo y luego lo probamos con este residual solo llenando el filtro y vimos la diferencia de retención entonces este modelo se hizo esta propuesta se hizo llenando este tubo con este residual se hace pasar el agua contaminada con una concentración que nosotros conocemos que puede ser 10 20 30 100 más digamos por litro de agua entonces entra y va a salir una vez que sale esta agua se hace un análisis por este respecto fotómetro de absorción atómica que nos detecta la cantidad de los metales que están en la solución de salida y entonces podemos decir si este residuo de micelio funcionó para detener la concentración de metales que concentración buscamos detener pues las que nos marcan las normas internacionales que son partes por millón o moles por litro lógicamente si estas concentraciones las rebasan esas normas internacionales quiere decir que es un desastre ecológico tremendo pero en condiciones normales no hay tanta concentración de metales y de acuerdo a las normas europeas y americanas pues esta este material puede retener estas concentraciones aquí vemos bueno tratamos de explicar cómo cómo entra este proceso aquí vemos las partes que puede tener sustratos residuales las capas de material inerte y bueno la toma de muestras aquí entra una concentración salió otra vamos a ver los pH con los que entran el pH es muy importante porque dependiendo del valor los metales están en solución o están precipitados y generalmente bueno el agua residual pues tiene un pH ácido que nos permite saber que están en solución estricta aquí esta es la propuesta de bioremediación utilizando esta este material este residuo como ustedes podrán ver como prototipo pues es pequeño pero ya hablando de los productores a nivel industrial se generan bastantes toneladas de este proceso y la idea que tenemos es poder escalar este modelo a un modelo amplio que permita el manujo de volúmenes considerables de agua que nos que nos ayuden a bajar esta contaminación aquí vemos las gráficas de qué cantidad entra de metal en el caso de plomo y en el periodo de tiempo a qué concentración baja como va saliendo el agua y se va midiendo esto nos indica que gran parte de la concentración se quedó en esta parte son resultados que nos motivan a seguir experimentando con esto porque pues es muy muy importante darle uso a este residual como podemos ver al hablar del alimento al hablar de la cadena noticia la noticia pues nos deja nos deja una perspectiva pero si podemos hacer con esto un plus de tratar de evitar una contaminación que es constante y que la pudiéramos proponer en las plantas tratadoras plantas que promueven industriales que tienen sus desforos de agua bueno podríamos tratar de hacer este tipo de filtros es una propuesta que estamos probando tratamos de alcanzar una estandarización de escalarla estamos con algunos ingenieros de la facultad de ingeniería química para poder valorar todos los factores que involucran el manejo del filtro no es nada más desagregarlo y ya tenemos que ver los tiempos los volúmenes varias cuestiones fisicoquímicas que pueden escapar a nuestra idea original y que tenemos que como se diría pues tenemos que ir estandarizando para poder manejar esto de manera adecuada en el caso de de cromo también se vio la posibilidad de hacerlo pasar por esta este filtro y nos da resultados favorables afortunadamente en el caso de cadmio bueno los tres metales que nosotros probamos nos permitieron tener una expectativa de buen alcance de que vamos por un camino adecuado ya hay en la literatura bueno filtros filtros nosotros tenemos que adaptarlos hay de diferentes materiales nosotros escogimos este residual y parece que va a tener este buen resultado ya lo estaremos comentando si lo logramos y todo esto bien otra parte de la de la diorremediación que pueden ayudarnos o que puede ayudarnos este hongo es en la maquila de la tela para los jeans las que nosotros le llamamos mezclilla y el estado de Puebla es uno de los que mayor participan en la maquila textil formal e informal es decir aquí en Puebla se producen la mayor cantidad de pantalones jeans de México en el estado de Puebla y esto conlleva a que la mezclilla pueda llegar blanca y se va a teñir o puede llegar teñida y se va a desteñir como se marca la moda entonces en esta fábrica pudimos entrar es una fábrica de pinción de teñido no hacen la tela sino aquí nada más la procesan y aquí vemos que en estas máquinas bueno se coloca la tela la ropa y se le da un proceso de lavado para lograr desteñirla o un proceso de pinción todo esto implica la salida de fluentes de agua tremendamente contaminadas no tremendo es increíble el volumen de agua que ocupa tradicionalmente desde la época como se diría desde la conquista desde la época de la llegada de los españoles una de las industrias que permió en México y principalmente en Puebla fue la textil y hasta nuestros días pues se sigue manteniendo esta tradición Puebla tuvo un papel importante en la textilería de México ahora se sigue manteniendo pero ya no haciendo tela sino teniendo la procesando esto genera que grandes cantidades de agua salgan contaminadas y las plantas procesadoras de estas empresas si son reguladas pues tratan de de conservar su de tratar su agua pero si son clandestinas como muchas son pequeñas fábricas pues esta regulación no va a ser de ninguna manera favorable esta agua va a salir al el drenaje va a salir al a la fuente que después probablemente lo lleve a la planta rotadora municipal pero si no van a los pequeños riachuelos y estos al final van a los campos agrícolas con los que se riegan el sazón esta es una planta de agua de la fábrica que fuimos y desgraciadamente su planta de tratamiento nunca funcionó cuando estuvimos por ahí que quiere decir que el agua salía pues bueno este problema también lo tratamos de ubicar en el laboratorio y como lo hicimos bueno este utilizamos los colorantes textiles que son de naturaleza zoica quiere decir que tienen ahí el gas nitrógeno nitrógeno y nos dan los colores dependiendo de su composición entonces la empresa se portó muy accesible nos facilitó los colorantes nosotros los hicimos en solución en medios de cultivo sólido y sembramos el micelio en esos medios teñidos que buscábamos que bueno las enzimas que degradan la lignina tienen la propiedad de degradar esos colorantes porque son similares en su estructura química con la lignina son muy complejos pero tienen compuestos fenólicos entonces las enzimas pueden romper esos enlaces y hacer la decoloración de estos tintes se hace una prueba cualitativa primero para ver si el micelio de la cepa que nosotros escogimos de pleurotus tiene esa capacidad se generan las enzimas medios líquidos sin colorante y después se retan para ver si la podemos romper estos enlaces de colorados en primera instancia a nivel de medio sólido pues el otro y en segunda instancia si tenemos tenemos las enzimas aquí creciendo pues hay que purificarlas hay que extraerlas y luego aplicarlas a los colorantes también se hace la prueba directa de sembrar el micelio en estos matraces con colorante y ver la posibilidad de que la enzima que se va generando pues va degradando el color y medio líquido aquí vemos por ejemplo de un color rojo después de cierto tiempo que lo vemos aquí en la gráfica lo decolora completamente y aquí tenemos que esta es la especie de Pliolotus de Yamur el hongo rosa que vimos en las fotos y esta es una especie de Pliolotus ostreatus que es el hongo gris blanco que vimos en las fotografías en ambos casos podemos ver que hay decoloración pero aquí podemos diferenciar que algunas cepas algunas especies son más eficientes que otras aquí vemos el color negro del pinte textil y la decoloración que se puede alcanzar esto nos marca la tendencia de que las enzimas que tiene el hongo son capaces de degradar este color y en los tiempos adecuados porque aquí va creciendo poco a poco entonces esto nos permite que si nosotros hacemos la producción de enzimas en medios líquidos no tenemos que esperar tanto tiempo dejamos que crezca pero el proceso es separar la enzima y eso es lo interesante ahora aquí vemos por ejemplo el color azul el famoso color azul de los jeans es de los más difíciles para degradar aquí nos ponemos a pensar bueno cómo hacerlo porque es uno de los de los más solicitados aquí vemos por ejemplo el medio líquido con el micelio directamente en los colorantes como de vamos a decir aquí violeta pasa transparente aquí lo vamos midiendo en sus longitudes de onda para saber el porcentaje de degradación en el tiempo y los tiempos que se necesitan para su descomposición esto nos indica que el hongo tiene esas posibilidades entonces ya viene el proceso de separación por cromatografía de estas enzimas este es un proceso más complicado más más fino pero nos permite si todas las pruebas anteriores fueron positivas entonces tenemos que pasar a este proceso de separación para nosotros es un proceso interesante en el que con esta cromatografía tenemos aquí una una resina y por diferentes pesos moleculares las enzimas se van separando claro que hay diversidad de ellas digamos un coctel las vamos separando y la idea que tenemos el objetivo que tenemos es que logremos separar esas enzimas caracterizarlas y poder cultivar el hongo en medios líquidos ya exclusivamente para producir este compuesto estas enzimas con esta finalidad de que tengamos el producto y podamos aplicarlo y medir las posibilidades de la degradación de los colorantes en en el problema que planteamos entonces podemos ver que pleurotus nos da otras alternativas de manejarnos como retenedores de metales de metales pesados por medio del residual que genera su cultivo y por el otro lado nos ayuda a generar enzimas que si logramos estandarizar esto y poder separarlas podemos tener una herramienta muy favorable para la purificación tratamiento de las aguas en las empresas como las que vimos no vamos a llevar el hongo también ahí no vamos a llevar el micelio trataríamos de llevar las enzimas como tal para poder aplicarlas su agua su agua residual ese es el proceso en el que nosotros estamos desafortunadamente pues es es un proceso un poquito tardado y con esta situación de las contingencias y que no podemos entrar pues nos hemos quedado casi todo el año en espera de poder continuar con esto esta chica está terminando su tesis y afortunadamente pues se pudo se pudo avanzar en ello aquí vemos en la columna una vez que se coloca el extracto de los matraces que hicimos crecer el hongo sin colorantes y esta zona oscura son las enzimas que están ahí presentes vamos a dejarlas fluir en la columna y vamos a tener la sección de estas estas enzimas vamos a hacerle sus pruebas para determinar que si es la enzima que buscamos y dependiendo de esta tensión que nos da vemos si hay más o menos concentración aquí tenemos los testigos y tenemos el problema con la misma reacción química nos da la diferencia de tonalidades lo que nos indica que hay una cantidad importante de esta tensión bien creo que con esto terminamos esta participación no sé si hay comentarios hay preguntas pues estamos en la mejor disposición de compartirlas con ustedes muchas gracias bueno muchas gracias marco antonio muy interesante su presentación este todas las alternativas que ofrece esta categoría de hongos inclusive estos usos no tradicionales este muy interesante que le haya dado el enfoque de cadena completa este y que digamos los los participantes puedan darse cuenta que no solamente podemos obtener el producto en sí mismo sino cuántas alternativas y posibilidades que surgen a partir del mismo este además este muy bien las ilustraciones de las distintas este situaciones en las cuales se pueden llevar a cabo producciones con distintos tipos de bolsa distintos niveles tecnológicos este lo cual demuestran de su factibilidad este para digamos emprendimientos regionales que inclusive se puedan llevar a cabo en lo que es el ámbito de de Argentina llamémosle en las áreas donde nos encontramos este quienes estamos participando en la actividad así que bueno este muy muy interesante por ahí me gustaría si usted es tan amable de contarnos un poco más las soleadas las frecuencias de cosecha cuánto puede producir por kilogramos más o menos usted dijo que se podía esperar por kilogramos sustrato seco un kilo de hongos pero cómo serían las soleadas este si pudiera contarnos un poco más sí sí por supuesto en este caso de los pleurotus su ciclo de producción generalmente está entre 40 y 50 días en esos 40 días 20 días serían de incubación es decir ¿a qué le llamamos incubación? bueno al proceso antes de que salgan los hongos después después de esos 20 días se da una primera oleada una primera cosecha que generalmente puede tardar en madurar no sé de 3 a 4 días muchos nos hablan de una semana pero dependiendo de las condiciones favorables el hongo se desarrolla más rápido y lento entonces en una primera semana nosotros podemos cortar una primera oleada dejamos un descanso manteniendo las condiciones de humedad y podemos obtener una segunda a la siguiente semana y probablemente un poquito más de otra semana podemos obtener hasta 3 generalmente los productores no tienen solamente 3 le dan más más cortes en los primeros 3 cortes generalmente son para recuperar la inversión quiere decir que si nosotros invertimos en una bolsa no sé vamos a hablar de bueno aquí en México serían unos 50 pesos en los primeros tres cortes nosotros recuperaríamos esa cantidad y tendríamos ganancia y después de estos cortes pues la utilidad es completa ¿de qué depende esto? de que las condiciones sean adecuadas para el cultivo si nosotros tenemos cierto problema con la humedad o las contaminaciones pues no no va a ser tan compatible eso esas serían las formas de cultivo y está probado que es rentable porque por cada kilo de material seco que usamos debemos tener un kilo de frescos eso digamos nuestra búsqueda y afortunadamente se puede ver más una consulta ¿cuál sería el costo por kilo en dólares del hongo? como para tener una idea del precio en argentina aquí aquí en nuestro país tenemos que el dólar está en 25 pesos está entre 23 y 25 pesos el kilo de hongos lo podemos encontrar en 30 pesos a 40 pesos estaríamos hablando en promedio de 2 dólares 2 dólares en promedio digamos según las temporadas puede subir o bajar pero eso sería la referencia lo encontramos en lo que nosotros aquí llamamos central de abastos central de abastos que es la donde convergen todas las frutas legumbres en Puebla y hay una gran parte de hongos que también se comercializa pero los precios ahí son castigados los productores los venden digamos un porcentaje más bajo y lo lleva a la ciudad un porcentaje también más de ganancia y entonces el consumidor estamos pagando más realmente esa es la dinámica para para su venta y cuáles son digamos organolépticamente cuáles son los colores más aceptados por la población porque vemos esas fotos tan bonitas de los rosados vimos blancos también cuáles son los más difundidos bueno aquí la la idiosincrasia es muy muy interesante en esta cepa rosa nosotros la tratamos de comercializar de producir en los productores y ellos estaban acostumbrados al hongo de color blanco entonces un hongo que no sea blanco causa cierto cierto rechazo cierto temor al principio ahora este bueno ya hay más aceptación pero por ejemplo esta de color rosa tiene unas características organolépticas muy muy sabrosas muy intensas un olor muy penetrante un sabor muy fuerte pues puesto vamos a decirlo a hongo un poquito de humedad y un olor intenso y la gente al olerlo y al tener esto lo relaciona mucho con los hongos venenosos entonces muchas personas no lo no lo quieren pero en cambio a nivel de ciudad este es muy atractivo este hongo porque su vista a la vista es muy agradable y a nivel de restaurante pues es también muy aceptable el hongo también tiene tonalidades café o grisáceas y no son tan bien recibidas por la población el blanco es el que mayormente tiene mayor aceptación bueno tiene mejor aceptación claro y qué preparaciones este realizan ustedes con hongos cómo lo consumen el consumo tradicional es en guisos picado frito o este incorporado a ciertas sopas ciertas este ensaladas como crudo frito pues es con aceites de oliva cebolla hierbas de olosis y aromáticas y se consume así en ensaladas crudo picado y en sopas pues este se dejan hervir en el guiso y le da un sabor muy agradable que son los principales las otras tipos de consumo son en lo que nosotros bueno algo similar con ustedes una empanada aquí nosotros le llamamos una quesadilla que es este un pan con la tortilla que lleva en su interior hongos hongos asados y ese es el relleno pero es no es frita no es horneado simplemente es calentado porque aquí llamamos cortito que bien que bueno puede ser de trigo o de maíz claro muy bien marco antonio y por ejemplo con respecto a las bolsas que vimos bolsas de todos los tamaños blancas negras si usted tuviera que recomendar un tipo de bolsa a alguien que comience recién a producir hongos cuál recomendaría qué tamaño qué características bueno para recién empezar lo ideal es producir bolsas que podamos manejar la bolsa que se puede manejar de mejor manera son de plástico de unos 40 por por 30 40 por 50 centímetros hay más grandes pero realmente el sustrato húmedo llega a pesar bastante entonces en esas bolsas que estamos mencionando puede caber hasta 2 kilos de sustrato húmedo que es una forma manejable cercana al manipuleo lo podemos llevar trasladar más fácilmente ya una vez que se tiene el concepto de cultivo se pueden utilizar bolsas más grandes donde hay una capacidad para 5 a 7 kilogramos de sustrato o más grandes que llegan a pesar hasta 5 kilogramos pero esto ya depende de tener la práctica para poder utilizarlo con certeza para empezar tiene que ser con bolsas pequeñas para ir viendo las tendencias que tiene nuestro local las temperaturas las humildades el manejo que le podemos dar y bueno ir aprendiendo sobre el cultivo eso sería alguna pregunta a los participantes alguna inquietud en especial una consultita le quería consultar si ya tienen una respuesta o están estudiando cuál es el destino del material que utilizan como biofiltro luego de que ya absorbió los metales pesados digamos sí en este caso el la donde se va a colocar de acuerdo a ciertas normas no las hay no las hay explícitas los metales no se pueden destruir no se pueden eliminar sería tapar un agujero haciendo otro entonces una de las formas que hemos visto y que la legislación chilena la ha estado promoviendo la tienen en su legislación es la incineración y estas cenizas incorporarlas a material de construcción puede ser cemento y tratar de ubicarlos en vialidades o sea incorporarlos en ese material que va a tardar pues bastante tiempo en degradarse es una opción que se tiene y que nosotros la vemos viable porque de otra manera tendríamos que confinarlos tendríamos que que hacer depósitos para llevar este material y pues sería vaya no sería adecuado quitar el metal de un lugar para ponerlo en otro y al paso del tiempo pues nos va a dar otra vez el problema de disolución de incorporación esa es una de las formas que se ha se ha visto desgraciadamente los metales no tienen una manera de desintegrarse siempre son reciclados 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 esa es una una opción que tenemos probablemente haya otras probablemente haya otros otras formas pero nosotros la vemos la más cercana esa es perfecto muchas gracias si hay una pregunta por chat si me gustaría saber con qué sustrato se puede empezar un emprendimiento Antonella me parece que es nuestra Antonella si bueno este los sustratos recomendados son los que tengamos a nuestro alcance a bajo costo cercanos a nuestras posibilidades porque hay sustratos ideales el sustrato ideal recomendado en la literatura en libros todo esto son las pajas de cereales de trigo de cebada de avena pero habrá lugares en los que no es accesible entonces tenemos que buscar cuál está a nuestro alcance puede ser hacer rines estamos en una zona de maderas pueden ser pastos pero lo ideal es que esté a nuestro alcance que sea económico fácil transporte porque si no esto va a encarecer el proceso tenemos que recorrer comprar proporcionarnos este material a distancias nos va a encarecer el el producto y no se trata de eso se trata de hacerlo lo más económico y bajar costos lo más posible hablando de ideales baja de trigo pero puede ser de soya de soja puede ser de frijol puede ser este cáscara de coco puede ser este de maíz lo único que tenemos que ver es que sea completamente seco que ya esté que no esté verde que no esté tierno sino completamente seco para que el proceso de desinfección que es introduciéndolo en agua caliente o vapor de agua durante unos 40 50 minutos a 80 90 grados de temperatura no este le cause problemas de de descomposición seco seco bueno fantástico justo había una pregunta de Jerónimo que decía cuál era la mejor forma de pasteurizar la paja de trigo y cuánto es el tiempo de exposición que necesita bueno aquí en la pasteurización lo lo más adecuado es este en un contenedor como los que vimos que se mostraron en las fotografías es colocar 20 litros de agua y taparlo con la propia tapa que tienen estos contenedores metálicos debe haber una chimenea o un desfogue para que no se concentre demasiado el vapor y en este sentido se alcanzan hasta 90 95 grados de temperatura lo recomendado es que se pueda mantener a flama muy ligera y la producción de vapor entre 50 minutos y una hora con bajo combustible ya no se se gasta tanto entonces ese sería el tiempo porque hacerlo con agua caliente pues es ya también muy costoso energéticamente hablando esa es una forma hay otras que se proponen pero vaya no es tan adecuado como una prefermentación de los sustratos como si se fuera a hacer alguna composta pero eso no lo hemos trabajado tanto vamos más sobre el vapor de agua perfecto otra pregunta todos los sustratos siempre se tienen que pasteurizar y cómo se puede conseguir el hongo lo más sano posible o conseguir en la naturaleza y a partir de ahí Antonella consulta eso bueno todos los sustratos se pueden pasteurizar nosotros hemos tenido la experiencia de que en algunos lugares no se cuenta con la combustible o todo esto entonces hay unas alternativas sumergir el sustrato en agua con cal el agua con cal es un desinfectante natural tendríamos que buscar esta cal que es no sé si esté a la mano de cal de piedra que se conoce calviva o cal hidratada ya la que venden para construcción eso se hace una solución de 2 kilos 3 kilos por contenedor el contenedor va a tener aproximadamente unos 100 litros de agua 80 litros de agua y ahí se va a introducir el el sustrato por lo menos 12 horas después se saca se escurre y debemos pensar que bueno se desinfectó por el efecto de esta solución pero va a depender de las condiciones que estén alrededor del proceso si lo hacemos al aire libre corremos riesgo de que funcione y de que se pasteuricen todos los sustratos por supuesto en el interior con el vapor 40 minutos 60 minutos el rango podríamos tratar de desinfectarnos pero es la otra opción si no tenemos forma de alcanzar esas temperaturas no me quedo no sé si lo contestó Marco si es fácil conseguir el inoculante la semilla lo que llamamos semilla homicelio activado aquí nosotros impulsamos la producción de esta semilla la semilla se puede hacer en casa de manera sencilla pero muy limpia pero se debe contar con una olla de presión una olla cocina donde se van a humedecer el grano de trigo de sorgo por lo menos una unas 12 horas se escurren se depositan en frascos de vidrio se tapan bien no completamente se deja la boca un poquito no se da el último jalón a la rosca y se esteriliza durante una hora a 120 grados durante una hora de cocción digamos como el grano está crudo no se va a cocer solamente se va a precocer o a esterilizar y posteriormente podemos agregarle trocitos del del hongo de su parte interior del contexto interior que le llaman buscarme si no tenemos medios de cultivo para hacer el micelio y de esa manera podríamos generar nuestra propia semilla la otra es bueno buscar proveedores que puedan proporcionar este micelio que se llama micelio activado o semilla del hongo y tratar de agenciarlo aquí en México pues si nosotros preparamos a varios chicos y ahora ellos tienen sus pequeñas empresas o sus distribuidoras y ellos lo hacen también lo podemos encontrar por correo lo podemos pedir por internet pero ahí si tenemos que buscar que sean distribuidores serios que sean distribuidores que no nos quieran engañar porque el micelio vaya a estar contaminado y ese es el problema pero bueno si si les interesa algo de esto nosotros tenemos por ahí algunas guías algunos textos en electrónico que podemos hacerles llegar si se contactan a mi correo les puedo mandar una guía incluso en la presentación hay una bibliografía al final donde están esos textos si me contactan yo me comprometo a darles en forma digital la guía completa de cómo se hace la semilla este cómo se siembra qué requisitos qué debe tener los locales todo esto porque es una vaya es una situación de charlarlo de platicarlo de experimentarlo pero sería el acercamiento que podríamos tener yo me comprometo a poder darles esa esa información en texto y pues si gustan en contacto igual pues cual pues podemos intercambiar algunas sugerencias algunas experiencias sobre el cultivo algunas incógnitas y yo yo se las puedo hacer llegar sin ningún ningún problema ahí está mi correo en la presentación pues adelante en mi mejor disposición perfecto bueno 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 bárbaro muchas gracias por la predisposición marco este así que bueno ojalá a partir de esta charla surjan algunos emprendimientos algunas experiencias que ese es un poco este nuestro deseo como cátedra compartido también con la universidad de san luis con la que compartimos varios proyectos el tratar de impulsar inclusive en nuestros alumnos el espíritu emprendedor que se animen a incursionar en alternativas productivas bueno muchísimas gracias marco antonio muchas gracias un aplauso virtual mamá mía así que bueno gracias a todos muchas gracias puedo decir algo sí patricia bueno quiero porque al final en un momento me desconecté porque se me cortó internet pero bueno son cosas que pasan y quería saludarlo a marco la verdad que es emocionante volver a vernos todos juntos agradecerte ana porque siempre sos tan generosa con nosotros hay algunos de nuestros alumnos que pudieron estar otros tenían clase pero bueno quedó el compromiso de volver a escuchar esta charla después porque realmente uno también trata de inculcarles estas alternativas a veces uno siempre se queda con lo tradicional y estas alternativas siempre son muy buenas así que quiero agradecerte Marcos porque bueno la verdad que es un mundo fascinante el de los hongos y bueno y agradecerte a vos Ana a Karina por siempre de tenernos en cuenta nosotros también muchas gracias un abrazo contrario si realmente fue muy bueno desde el año 2011 que comenzamos con una red de universidades que también participa la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Pisa en Italia y bueno la de San Luis la Católica la Unicen y hemos podido hacer muchas cosas y este año gracias a la pandemia y a la obligación de aprender de estas nuevas tecnologías esta presencialidad virtual esta es la segunda actividad que podemos llevar a cabo así que bueno tratando de digamos de llegar un poquito más allá que el ámbito de la docencia y bueno esperamos Marco poder seguir contando con su apoyo su colaboración ahora es el responsable en el convenio específico que tenemos con la Universidad de Puebla porque se jubiló el anterior responsable así que bueno es todo un desafío y estamos tratando de digamos sacar lo mejor posible de esta etapa que no nos ha dado la posibilidad de hacer prácticos presenciales ustedes están pasando por la misma situación y entonces uno trata de complementar lo que son las clases teóricas convencionales con este tipo de presentaciones más que nada para tratar de que los chicos puedan darse cuenta de toda la multiplicidad de posibilidades que ofrece la horticultura digamos inclusive en lo que es alternativas innovadoras la clase anterior el integrante de la red Estefano Benvenuto hizo referencia a los techos muros verdes la posibilidad de producción de huertas urbanas así que bueno creo que estamos tratando de poner una impronta que puedan vislumbrar oportunidades más allá del contexto actual tan tan especial que ojalá lo superemos rápidamente en el que vamos a tener que todos adecuarnos una nueva realidad y donde es un desafío la optimización de la alimentación nuestros alumnos que son prácticamente y becarios los que han quedado en esta que los estoy viendo saben que venimos trabajando con la Universidad de Puebla con la Universidad de San Luis haciendo encuestas que muy pronto van a estar publicados los resultados y lo que nos está dando es que realmente hay mucho por hacer hay una problemática común en Latinoamérica de bajo consumo de vegetales de muy baja diversidad y lo peor quizá o digamos el desafío mayor es que hay una disociación en la población entre lo que creen que están consumiendo y lo que realmente consumen así que va a ser para nosotros un desafío muy grande es decir cómo interactuar con personas que creen que tienen una alimentación saludable y esa alimentación dista mucho de ser así que bueno es una tarea que nos tiene vinculados estamos trabajando gracias al Google Drive haciendo aportes y vamos a tratar de llegar con nuestros mensajes y bueno ojalá sean de utilidad el tema va a ser ese promover que haya diversificación productiva sustentabilidad productos inocuos productos de cercanía que la gente consuma los productos que produce que se producen a nivel local regional no tanto comercio de cadenas largas cadenas más cortas así que bueno es todo un desafío y estamos alineados con Marco con Karina con Patricia con Alejandro con estos estos conceptos que bueno nos nos caracterizan el tiempo dirá si podemos llegar a incidir positivamente quizá ni siquiera lo lleguemos a saber lo intentamos por lo menos hoy lo estamos intentando a través de esta actividad que valoren esta posibilidad de los hongos comestibles que deben participar mejor en la dieta muchísimas gracias no sé Karina si querés decir algo no es solamente para complementar un poquito y contarle también a Marco y a bueno a Patricia y a Ale este año también tuvimos la visita de un productor regional que justamente hace pocos años se están produciendo trufas que Marco lo comentó en su conferencia en una en un pueblo una ciudad muy chiquita cercana a Azul que quedará ¿cuánto queda Chichar? 50 60 kilómetros ¿no? 60 kilómetros Rodríguez 60 ¿dónde está? no lo veo bueno tenemos un alumno yo también soy Guillermo ah bueno y bueno y están produciendo Elías están produciendo trufas mediante la utilización de animales ¿no? de animales adiestrados obviamente y bueno y están incursionando justamente en eso que para nosotros y para la zona que es una zona netamente agrícola ganadera y que desde Horticultura de la Facultad de Agronomía estamos tratando de impulsar las producciones no tradicionales es una producción intensiva no tradicional y bueno también tuvimos la oportunidad de verlo gracias a la virtualidad tener una charla con este productor quiere decir que cada vez más se vienen aceptando este tipo de cultivos que para nosotros particularmente no son tan tradicionales así que bueno esto sería un complemento un muy buen complemento para la charla que tuvimos hace un par de meses hace creo que dos meses así que bueno muchas gracias Marco Antonio por tu generosidad y tu predisposición para acompañarnos hoy en la en la cursada un placer un placer cuenten conmigo en cualquier otra situación lo que podamos ayudar aquí estamos bueno muchas gracias bueno gracias muchas gracias gracias